Hay un dichito en la guama Que se la come, que se la come Y lo van a oír, oye, y lo van a oír Lo mismo lo dice un viejo Que lo dice un jovencito Y si lo dice un pollito Es mucho mejor Hasta la mujer me dice Que me separe, que me separe Que barbaridad, mira Que barbaridad Como el nicho está de moda Y a todo se le acomoda Por eso yo canto ahora Esta inspiración A la lele, a la lele, a la lele, lo, 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 la Esta que fuerte, fuerte, sepárala, sepárala Esta que fuerte, fuerte, sepárala Niche sabrosona Negra que tienes a ojo A mí que me rompe el coco Para ti mi inspiración De La Habana, Puerto Rico Sepérala, sepérala Oye como dice Sepárala también Como ven mi amor Sepárala también Pero ven aquí Sepárala también Oye como dice Échala pa' allá Sepárala también Si ella no está en nada Sepárala también No quiere apretar Sepárala también No buena gente Sepárala también Y no quiere nada Sepárala también Sé que va a perder Sepárala también Mi abrazo mortal Sepárala también Sepárala, sepárala Sepárala, sepárala Sepárala, sepárala Sepárala, sepárala Sepárala, sepárala Separada, separada Subtitulado por Jnkoil